Hola, buenos días estudiantes. A continuación les voy a dar la lectura de la agenda número 36 que corresponde al inicio del proyecto 7. Esto va desde la semana 36, del 31 de enero al 4 de febrero. Como eje transversal tenemos la diversidad. La diversidad va a ser el eje de todo este proyecto. El tema de esta semana es desarrollar responsabilidad social a través del trabajo equitativo en el intercambio de ideas. Iniciamos la semana con educación cultural y artística puesto que tengo que explicarles el proyecto 7 y la elaboración del rotafolio. Ya mismo les voy a indicar qué es el rotafolio. Luego tenemos lengua y literatura para el día lunes. El martes, ciencias naturales y estudios sociales. Miércoles, matemáticas y estudios sociales. En la parte de abajo tenemos todas las tareas que tienen que subir a su carpeta virtual de Google Drive. Y estos de aquí son los links de descarga para las tareas, para subir las tareas y para ver la explicación de las tareas en YouTube. Actividad 1 para el lunes 31, educación cultural y artística. Explicación del proyecto 7 y elaboración de mi rotafolio. ¿Qué es un rotafolio? Se han de preguntar todos. Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma de exposiciones. Los rotafolios se van ojeando, es decir, pasando la hoja, mientras se hace la presentación de un tema. Aquí tenemos tres links para elaborar rotafolios de diferente manera. Vamos a darle clic a uno. Para que nos indique el video que debemos observar. Este de aquí es un video facilísimo para poder realizar el rotafolio. Aquí tenemos una maestra que nos está explicando cómo realizarlo. Les voy a adelantar y ustedes lo ven en su casa más tranquilita. Ella tiene bastantes elementos reciclados, como portadas de cuadernos, hojas, cartulinas, todo lo que tenía a la mano. Ella está realizándolo con materiales reciclados. Aquí está elaborando la parte que sostiene, o sea, el rotafolio en sí, la parte que sostiene las hojas que vamos a trabajar. Y le está poniendo su carátula, perdón, su portada que dice rotafolio. Y aquí ella lo ha terminado. Vamos a ver ahora otra forma de realizar un portafolio. Perdón, un rotafolio. Aquí tenemos otra. Vamos adelantando un poquito. Ella lo ha realizado de esta manera. Le va a hacer unos orificios y le está poniendo la carátula. Y ahí lo está decorando. Ya, ahora les mostraré el último. Esto es, si es que está a su alcance, lo pueden realizar. Ya, esta persona ha realizado, esta persona ha realizado con tubos su rotafolio. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo va a realizar con tubos? Pero resultó ser una idea muy innovadora, muy agradable visualmente y bastante útil. Miren que aquí ya lo está terminando. Además, ustedes pueden utilizar estos tubitos para otras cositas en sus casas. Y allí él está armando ya el rotafolio que sería con las hojas, ¿verdad? Ahí le está poniendo unos hinchos que ustedes los pueden conseguir en las ferreterías. También pueden usarlo con hilos o le pueden poner unas argollas, los aretes de su mamá. Todo eso pueden utilizar. Esta idea me gustó bastante. Pero es un poquito más costosa. Solo si tienen la posibilidad de hacerlo, lo hacen. Si no, lo pueden hacer nada más con cartón. Vamos a adelantar un poquito y observe cómo ha quedado de bonito. Obviamente, el rotafolio lo puede hacer más pequeño. Ya que las hojas que vamos a utilizar son de tamaño A4. Bueno, les voy a explicar un poquito más. El tema de nuestro rotafolio, de nuestro proyecto en sí se llama Conozcamos los recursos y fenómenos naturales del Ecuador. Esto debe ir en la portada. Este tema. ¿Cómo hago mi rotafolio? Primero debes observar los videos del punto 1, que fue los que ya vimos. Luego, debes elegir cómo lo vas a realizar dependiendo de los materiales que tengas a tu alcance y sobre todo con la ayuda de tu mamá y de tu papá. Este proyecto será calificado al finalizar esta unidad. Es decir, cuando completemos el contenido del rotafolio y será evaluado de forma individual, no con las demás tareas. Tendrá su propia calificación como todos los proyectos. ¿Qué materiales puedo usar? Puedes usar cualquier material que tengas. Cartón, cartulina, foamy, madera, plástico, tubos, etc. Todo lo que puedas, con lo que tengas, puedes realizar tu rotafolio. Acá, las hojas de su interior pueden ser como hojas de papel bond, papel iris, papel reciclado, cartulina, hojas de cuaderno, pero que sean tamaño A4 y siempre y cuando se vea muy bonito tu rotafolio. Recuerden que debemos utilizar figuras o dibujos relacionados con el tema del cartel según indique la tarea. Como en cada semana tenemos dos veces la clase de ciencias naturales, yo les enviaré una tarea creativa por cada clase. De esa manera estaremos creando las páginas del rotafolio con un total mínimo de 10 páginas, o sea, dos por semana. Y tomando como referencia los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Esta es una forma de hacer tu rotafolio. Acá hay otra manera de hacerla. Con tubito, con cartón, ya con medera, algo más elaborado. ¿Cómo vas a ser evaluado? Todos se preguntan, pero ¿cómo me van a evaluar este rotafolio? Todos los estudiantes van a preparar una exposición corta. ¿De qué se trata la exposición? De cada hoja que ustedes van pasando, o sea, de cada tarea. La realizarán por medio de videollamada vía Google Meet. O sea, el día 4 de marzo a las 9 y media vamos a tener una reunión. Y vamos a estar todos los niños en esa reunión virtual. Ese día vamos a ir por orden de lista para poder realizar esta exposición. No se van a demorar mucho porque son bastantes niños. Entonces, si usted no alcanza la videollamada o no puede realizar la videollamada, usted a las 9 y media de la mañana me tiene que enviar el video de 1 minuto y 30 segundos que previamente lo debería haber hecho en su casa. Porque si no puede estar en la videollamada porque su mami se va, porque no tiene, se va y se lleva el celular, porque no tiene internet, o por cualquier motivo tiene cita médica, usted previamente tiene que haber realizado la exposición y haberme la enviado. ¿Ya? Y de esta manera usted tiene su calificación. Al finalizar esa semana, esta semana debemos, o sea, esta semana de aquí, del 31 de enero al 4 de febrero, vamos a tener en nuestro rotafolio lo siguiente. Obviamente el rotafolio con la carátula, el collage de figuras de los minerales, que eso lo vamos a ver en la actividad 3, y los horizontes del suelo, que creo que está en la actividad 8. Van a decorar su rotafolio a su gusto. Le pueden poner fómic de colores, lo puedes pintar con crayones, como tú quieras. Es a tu gusto. Si tú crees que se ve bonito así, así está bien. Ahora, hoy día, o sea, con esta clase, no me tienen que presentar nada en su carpeta virtual de Google Drive el día de hoy, porque con este rotafolio vamos a esperar hasta el finalizar el proyecto, hasta finalizar el proyecto que sería el 4 de marzo. Ese día me va a presentar el rotafolio, o sea, esto, esto que está aquí, ya terminadito. Y ahí le califico el rotafolio, la puntualidad de presentación, la exposición, para que ustedes puedan obtener su calificación deseada. ¿Ya? Entonces, vas a realizar el rotafolio poco a poco y lo presentarás al finalizar el proyecto. Actividad 2, para el día lunes 31, lengua y literatura. La interculturalidad se fortalece con personas de diferentes orígenes. ¿Sabías que en este país, al igual que en el resto del mundo, existe una gran libertad humana? Pero, ¿qué quiere decir libertad humana? Significa abundancia de personas que poseen características diferentes. Por ejemplo, en Ecuador habitamos indígenas, afroecuatorianos, montuvios, mestizos, blancos, migrantes, etc. Cada uno de estos grupos tiene sus propias tradiciones, costumbres, peculiaridades, y muchas cosas más que nos vuelven únicos. Para empezar, vas a leer, junto con un familiar, la carta de mandía para ti. Esta es la carta que tienen que leer, y luego van a resolver estas preguntas. En el libro de lengua y literatura, van a trabajar las actividades, desde la página 158 hasta la página 167. Pero únicamente me deben presentar Déjenme ver si se encuentran las páginas aquí. No, no se encuentran. Bueno, así, acá abajo. Las páginas 159, 161, 163 y 165. También las páginas 2, 3, 4 y 5 de esta actividad. En la página 166 hay un ejercicio, pero lo tienen que realizar aquí porque no tienen espacio en el libro. Van a describir cada imagen con cuatro oraciones. Este de aquí es el ejemplo. Miren, aquí hay tres chanchitos que están trabajando. Eran tres hermanos cerditos que querían construir una casa para protegerse del lobo feroz y vivir contentos haciendo módulos. Aquí hay cuatro oraciones. Lo mismo van a hacer con las imágenes que están acá. Van a escribir cuatro oraciones por cada imagen. No tres, no dos, sino cuatro. Ahora, con base en este trabajo de aquí, lo que van a hacer es escribir la historia de los tres cerditos en versos. Arriba son solo oraciones, no son versos. Aquí ya son versos. Aquí se pueden ayudar con las oraciones que escribiste en el ejercicio anterior y con el ejercicio 33 de la página 167, que ya les voy a enseñar ahorita. En este ejercicio que está aquí se encuentran una pequeña ayudita para poder construir rimas. Por ejemplo, si tienes una palabra que termine en os, si quieres combinarla, aquí está. Feroz, veloz, precoz, voz, atroz, voz, voz, voz. Si tienes una palabra que termine en el lo, ¿qué combina? Pelo, celo, paramelo, abuelo, anelo, anzuelo, buñuelo, canelo, piruelo, consuelo y duelo. ¿Ya? Entonces, con esta ayuda vas a poder realizar este ejercicio basándote en las oraciones que escribiste en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, subes todo esto que está aquí a tu carpeta visual y también trabajas aquí en el libro. En esta página hay que leer nada más. Con base en esta lectura vas a contestar estas preguntas. Vas a elegir una oración de la primera columna y buscas la que le corresponde en la segunda columna. Utiliza la palabra por qué para relacionarlo. Recuerda que todo esto que está aquí es de la lectura, así que tienes que leer bien. Aquí vas a construir nuevos versos tomando como eje las estrofas del poder. Pero bueno, esto que está aquí no lo hagan en ninguna hoja. Pueden hacerlo, háganlo aquí al lado. Háganlo ahí al ladito. Este que está aquí solo lo van a leer para poder trabajar las preguntas de acá. Escribo las palabras que riman con las estrofas del poema y con ellas y el personaje de la diapositiva escribo otras estrofas más. Así que lo vas a hacer. Vas a leer esta de aquí. Mira que la mayoría de ejercicios son de leer. Y las actividades son súper cortas. Aquí vas a buscar en el diccionario significados de las palabras evocar, voraz y pertinente. Vas a escribir aquí, escribes el significado y acá escribes la oración. Significado y oración. Releo el poema y contesto las preguntas. ¿Por qué el poeta cree que las moscas no van a encontrar ningún digno cantor? Aquí escribes tu respuesta y lo mismo acá. Escribo todos los calificativos que emplea el poeta para caracterizar a las moscas. Los calificativos, por ejemplo, moscas del primer asido, moscas burgares, moscas vorazes. Estos son calificativos. Bueno, y así sigues con los otros ejercicios. Aquí solo lees. Aquí sí trabajas. Completas la poesía con palabras que rimen. Uso las palabras de los recuadros. Veo el ejemplo. El mango es fruta para agradar, la escotilla para enrojecer, la pera para embellecer, la manzana nunca debemos pelar. Y así, para que rime, tienes que escribir algo relacionado a la oración. Aquí vas a escribir, vas a escribir aquí al lado, no en un papelote. Vas a escribir aquí al lado la estrofa final. Y bueno, este es el ejercicio que hay que hacer en la actividad de las hojitas. Y aquí pues no hay que hacer nada más. Actividad 3 para el martes 1 de febrero, ciencias naturales, capas de la tierra. Sabías que la tierra, desde el espacio, su color dominante es el azul, ya que la mayor parte de su superficie está cubierta de agua. Es la hidrósfera, una de las capas de la tierra. Pero existen otras, y vamos a conocerlas. Para que te informes más. La atmósfera es la capa de gases que envuelve la tierra. La hidrósfera es la capa formada por toda el agua que se encuentra en la superficie de nuestro planeta. La hidrósfera es la capa de la tierra compuesta por todos los seres vivos que viven en nuestro planeta. La geósfera es la parte sólida del planeta. Aquí vamos a aplicar el conocimiento. Vamos a imaginar que realizamos un viaje al centro de la tierra. Y van a describir el estado de las rocas que te encontrarías al llegar al núcleo. No vas a poner dura. No, tienes que por lo menos hacer unas dos líneas de tu descripción. ¿Por qué cambia el estado de las rocas cuando te diriges hacia el centro de la tierra? Esto es muy fácil, ya mismo lo vamos a descubrir. Investiga y escribe lo siguiente. Vas a investigar tres objetos confeccionados con cada una de estas rocas. Aquí en nuestro país. Que se confecciona con granito, con pizarra y con mármol. Que se confecciona con oro, con cobre y con yeso. Texto de ciencias naturales. Vamos a leer las páginas 142 hasta la 148. Y vamos a realizar los ejercicios. El 10 de la 143 y el 14 de la 148. Que ya vamos a ver ahorita. Porque les voy a explicar lo que hay que hacer para nuestro proyecto 7. Recuerden que anteriormente les dije que hay que hacer un rotafolio. El contenido de este rotafolio. La primera hoja del contenido es la carátula. Y el segundo, la segunda hoja es esta tarea que está aquí. Vamos a elaborar un collage con las figuras de todos los minerales que tiene nuestro país. ¿Ya? Un collage bien bonito en una hoja, papel bond, en una cartulina, en papel iris, en fomix, donde ustedes deseen, pero que sea tamaño A4 porque es del tamaño de nuestro rotafolio. ¿Qué deben subir a su carpeta virtual de Google Drive? Van a subir las páginas 1 y 2 de esta actividad. Las páginas 143 y 148 del texto de ciencias naturales. Y el proyecto 7, que es el collage de minerales. Vamos a ver lo que hay en el libro. Capas de la tierra. Cuando observemos la tierra desde el espacio, su color dominante es el azul. Esto es lo que les estaba comentando. Ahora, ¿qué es la atmósfera? Es la capa de gases que envuelve a la tierra y está compuesta fundamentalmente por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono. El aire que respiramos es la mezcla de estos gases. La atmósfera tiene más, tiene además, otras funciones importantes para la vida. Nos protege de los rayos peligrosos del sol e impide que en la tierra haga mucho frío o mucho calor. La hidrósfera es la capa formada por toda el agua que se encuentra en la superficie de nuestro planeta, como los mares, océanos, lagos, ríos, agua subterránea y glaciares. La diósfera es la capa de la tierra compuesta por todos los seres vivos que viven en nuestro planeta, en el agua, en el aire o en la superficie. Para que exista vida en estas zonas de la tierra tienen que darse ciertas condiciones, que exista agua y que haya una temperatura adecuada, ni demasiado frío ni demasiado calor. Estas condiciones se producen en la diósfera, lo que permite la existencia de los seres vivos, es decir, dónde estamos nosotros en la diósfera. Aquí vas a explicar brevemente cuáles son las características de cada capa de la tierra y esta es la hoja que me tienes que presentar primero. La geósfera es la parte sólida del planeta y acá vamos a ver un poco más acerca de la geósfera. Vamos a detenernos en la geósfera. La parte sólida del planeta tierra está formada por los continentes, el fondo de los mares y todo lo que se encuentra debajo de ellos. En el interior de la tierra, si hiciésemos un viaje desde la superficie, desde el centro de la tierra, encontraríamos tres capas. Vamos a observar. La primera capa es la corteza, que es la capa más superficial y fina de la geósfera. La componen los continentes y el fondo de los océanos. Luego viene el manto, es la segunda capa. Esta es la primera capa. Luego la segunda capa es el manto, que es la capa intermedia situada bajo la corteza, que está constituida por rocas sólidas y materiales semifundidos. Y luego tenemos el núcleo, esto que está aquí, esto rojito. El núcleo es la capa más interna. Debido a las temperaturas tan elevadas, sus materiales están fundidos, aunque también hay materiales sólidos. Imagina que realizas, esta es la tarea que tienen que hacer allá. Imagina que realizas un viaje del centro de la tierra y describe el estado de las rocas que encontrarás hasta llegar al núcleo. Esta tarea la tienen que hacer aquí. ¿Qué encontramos en la geósfera? Encontramos una variedad de rocas de gran utilidad. Por ejemplo, el granito y la pizarra, el mármol y el carbón. Las rocas están formadas por minerales que pueden ser de un solo tipo o combinados. Los minerales tienen varios usos. Vamos a ver, la sal se utiliza en la alimentación, el yeso se emplea en la construcción, el oro se usa en la joyería. Bastante utilidad tienen todos estos minerales. Aquí vas a investigar y vas a escribir en tu cuerno. Esto también tienen que hacer aquí. Aquí está. Esta es la investigación. Rocas. Como estudiamos antes, las rocas forman parte de la geósfera, pero ¿cómo las distinguimos? Según su proceso de formación, las rocas se clasifican en sedimentarias, magmáticas y metamórficas. Aquí está. Sedimentarias como la arcilla, magmáticas como el granito. Acá está. Perdón. Arcilla inconglomerado y las magmáticas como granito y basalto. Estas sedimentarias se forman a partir de los fragmentos de otras rocas o restos de seres vivos. Interesante. Y estas de aquí, que son las magmáticas, son las más abundantes de la corteza terrestre. Se forman cuando se enfría y solidifica el magma, el material fundido del interior de la Tierra. Ahora, las metamórficas son mármol y pizarro. Estas se forman al transformarse en unas rocas de cualquier tipo por la acción de la elevada temperatura y la presión del interior de la Tierra. Mira cómo se hacen estas rocas por las altas temperaturas y la presión del interior de la Tierra. Qué increíble. Los minerales. Si observas atentamente una roca, puedes apreciar pequeñas partículas de diferentes tamaños y colores. Son minerales. Una roca puede estar formada por un solo tipo de mineral o por varios minerales combinados. Así, por ejemplo, el granito está formado por tres minerales. Cuarzo, feldespato y mica. Un mismo mineral también puede encontrarse en diferentes rocas. Algunos minerales más conocidos son el oro, la plata y el diamante. El oro, miren las características, es amarillo y brillante. La plata es gris y brillante. Y el diamante no tiene color, pero brilla una vez tallada y pulida. Vamos a ver otra característica. El oro se extiende y maneja con facilidad. La plata se extiende en hilos y láminas fácilmente. Y el diamante es el más duro de los minerales, o sea que no se extiende. El oro se usa en joyería y electrónica. La plata solo en joyería. Y el diamante en joyería y en herramientas de corte. Vemos acá hierro, yeso y sal jena. El hierro es gris azulado y brillante. El yeso puede ser blanco, gris o amarillo. Y la sal gema puede ser transparente, perdón, es transparente e incolorado, o sea que no tiene color. El hierro es duro. El yeso es blando y se raya fácilmente. La sal gema se caracteriza por su sabor salado. El hierro se usa para confeccionar todo tipo de herramientas. El yeso se usa para la construcción. Y la sal gema en la alimentación. ¿Sabías eso? ¿Dónde se obtienen los minerales? En la naturaleza podemos encontrar minerales muy variados. Pueden estar en la superficie de la tierra, pero la mayoría se hallan en el subsuelo. Para extraer los minerales que se encuentran bajo la superficie, es necesario excavar minas, es decir, pozos en el interior de la tierra. Es un poquito peligroso, pero sí hay minas aquí en nuestro país. En las minas, los minerales se transportan en vagonetas a través de túneles que conducen al exterior. Vas a buscar información sobre una mina que esté cerca de la zona donde vives. Bueno, por aquí no hay minas, pero sí tenemos una cerca de nuestra provincia. Puedes consultar en internet o preguntar a tus familiares. Vas a elaborar una lista de minerales que puedes encontrar en una mina. Aquí le pones la lista. Y eso es todo lo que hay que hacer de esta materia. Actividad 4 para el martes 1 de febrero. Estudios sociales. ¿Cómo puedes participar en el cuidado y preservación de la naturaleza? ¿Sabías que el 18 de abril es el Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico de Ecuador? Todos los ecuatorianos debemos colaborar en la conservación de la naturaleza y mantener el equilibrio del medio ambiente. Debemos evitar que nuestros recursos se agoten y desaparezcan. Aquí no tienen que hacer nada en esta hoja ni imprimirla, pero sí tenemos que ir al libro. En la página 133 y 134 vamos a leer y a trabajar las actividades de esta página. Y la página que debes subir a tu carpeta virtual es la página 134. Vamos a ver, ¿cómo puedes participar en el cuidado y preservación de la naturaleza? Aquí está, por favor, tiene que leer todo esto para poder resolver lo que tenemos acá. Vas a pensar qué actividades económicas causan la contaminación de los mares y los ríos. Dibuja un afiche en el que consten algunas normas para cuidar el entorno, el medio ambiente. Acá vas a leer con atención las siguientes recomendaciones para cuando realices una visita a un área protegida. Vas a numerarlas del 1 al 5 en el orden de importancia para ti. Por ejemplo, no introducir especies foráneas nocivas a la vida natural. Si a usted te parece más importante, entonces ponle 1. Evitar la sobrecarga turística. Si a usted te parece menos importante, ponle 5. Según el grado de importancia que tengan para ti. Ya, eso es todo lo que hay que hacer en este material. Matemática. Conversiones simples del metro a su submúltiplo. Cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la unidad de inmediato inferior. Por tanto, para expresar una unidad de longitud en la inmediato inferior se multiplica por 10. Para poderles explicar lo que está aquí, vámonos al libro. Y vamos a leer un poquito acerca de estas conversiones del metro a sus submúltiplos. ¿Cuál es la unidad fundamental de las medidas de longitud? ¿Cómo se denominan las medidas más pequeñas del metro? Vamos a saberlo por acá. Esto es lo que les acabé de decir. Cada unidad de longitud es 10 veces mayor que la unidad de inmediato inferior. Por tanto, para expresar una unidad de longitud, en la inmediato inferior se multiplica por 10. ¿Cómo es eso? Pues vamos a aprender. Conversión del metro a sus submúltiplos. Acá. Para transformar metros a decímetros, centímetros o milímetros, se multiplica por 10, por 100 y por 1000 respectivamente. Si quiero de metros a decímetros, multiplico por 10. Si quiero de metros a centímetros, por 100. Pensemos en esto, decímetros de 10, centímetros de 100, milímetros de 100, milímetros de 1000. Entonces, para transformar de metros a decímetros, centímetros o milímetros, se multiplica por 10, por 100 y por 1000. ¿Ya? Nos basamos en las primeras letritas de aquí, dec, de 10, centímetros de 100 y acá mil de 1000. Conversiones del metro a sus submúltiplos. Por ejemplo, 8 metros a centímetros, multiplico por 100. Se realizan dos saltos, es decir, se multiplica por 100. 8 por 100, 800. 8 metros los transformo a centímetros, multiplico por 100 y se forma 800 centímetros. ¿Ya? Miren, este es el metro. Si quiero transformar a decímetro, multiplico por 10. Si quiero transformar a centímetros, multiplico por 100. 10, 10. Y acá por 1000, 10, 10, 10. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. Pero lo más fácil es lo que les dije. Vamos a resaltar aquí. Para transformar metros a decímetros, multiplico por 10. A centímetros, multiplico por 100. Y a milímetros, multiplico por 1000. Para transformar metros. A decímetros, centímetros y milímetros. Ya, esto ya lo he repetido. Hasta ahorita creo que 5 veces. Vamos a ver esta tabla posicional de conversión. Aquí tenemos 5000, 2000 y 9 metros. Resulta que primerito tenemos esto, ¿verdad? Tenemos 5 metros, 2 metros y 9 metros. Si yo no quiero transformar a decímetros, multiplico por 10, ya no sería 5 metros. Sería 50 decímetros, 20 decímetros y 9, perdón, y 90 decímetros. Ahora, si estos metros de aquí, estos de aquí, quiero transformarlos a centímetros, los multiplico por 100, 5 por 100, 500, 2 por 100, 200, 9 por 100, 900. Si estos mismos metros, quiero transformarlos a milímetros, multiplico por 1000. 5 por 1000, 5000, 2 por 1000, 2 por 1000, 9 por 1000, 9000. Ya. Esas son las equivalentes. La m es metro, dm es decímetro, cm es centímetro, mm es milímetro. Ahora vamos a hacer los ejercicios. Estos ejercicios están fáciles, solamente tienen que saberse de esa regla. Si quiero transformar a decímetro, multiplico por 10. Si quiero transformar el metro a centímetro, multiplico por 100. Y si quiero transformar el metro a milímetro, multiplico por 1000. Es una regla súper fácil, súper básica. Aquí. Observa el ejemplo y realiza las conversiones usando la escala. Si quiero transformar 18 metros a centímetros, multiplico por 100. Aquí estamos, 18 por 100, 800 centímetros. Tres metros a milímetros, 3 por 1000. Igual, ponga aquí la respuesta. Quince metros a decímetros, o sea que multiplico por 10. Y aquí usted va a poner la respuesta. Usando mi regla, tu regla, la regla que tengas en casa, vas a trazar una línea de 10 centímetros y otra de 3 centímetros. Una aquí, aquí vas a poner la de 10 centímetros. Y acá vas a poner la de 3 centímetros. Y vas a escribir cuántos milímetros tiene. Aquí tiene 1 centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tú lo haces más ractito, ¿ya? 1, 2, 3. Aquí se acaba. Cero, 1, 2, 3 centímetros. Y acá tiene 10 centímetros. Y debes escribir aquí al lado cuántos milímetros tienen. Para llegar aquí al centímetro han pasado 10 milímetros para el primer centímetro. Para llegar a los 2 centímetros han pasado 10 más, o sea que damos 20 centímetros. 30 centímetros. Milímetros. 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 milímetros tiene 10 centímetros. ¿Ya? Tienes que contar de 10 en 10. Lo mismo acá. Aquí hay 10 milímetros. 20 milímetros y 10 milímetros más son 30 milímetros. Ya. Vas a utilizar una regla para medir el largo de un libro, de un cuaderno y de un lápiz. Vas a escribir la longitud en centímetros y milímetros. A ver, yo aquí en mi casa tengo una reglita de 30 centímetros. Y tengo un libro. Este libro mide 20 centímetros. Perdón, 20 centímetros. Tengo un cuaderno pequeño que mide 15 centímetros. Y este lápiz que mide 15 centímetros. Tengo que transformar estos centímetros a milímetros. Acuérdense lo que hicimos aquí. Un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, yo multiplico 15 por 10. Serían 150 milímetros. Acuérdense el ejercicio de acá. Aquí hay 10 centímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. 10 por 10 me dio 100 milímetros. Aquí tengo 3 centímetros. Y cada centímetro tiene 10 milímetros. 3 por 10, 30 milímetros. 20 por 10, ponga su respuesta aquí. 15 por 10, ponga su respuesta acá. Ya, solo esos ejercicios van a realizar. El 1, 2 y 3. Y acá, dice, completa 8 kilómetros a metros. Bueno, les cuento que este ejercicio es lo contrario. Ya es lo contrario a este ejercicio. Aquí, ¿sabes qué? No lo vayamos a realizar. Ya le voy a cambiar esto de aquí. No lo realicemos porque este está muy adelantado. ¿Ya? Ya se los voy a quitar. Y solo trabajamos con el libro. Actividad 6 para el miércoles 2 de febrero. Estudios sociales, personajes destacados del Ecuador y lugares turísticos. ¿Sabías que Ecuador, además de personajes que marcaron su historia, tiene lugares que son emblemáticos? No solo por su arquitectura, sino por su grandeza histórica. Lo que constituyen atractivos turísticos. Vas aquí a comentar con tus familiares. Investiga los nombres de dos indígenas que han luchado por sus derechos y los vas a escribir aquí. Solo los nombres. Vas a trabajar en tu libro las páginas 140, 141, 142. Eso vas a leer y vas a resolver las actividades de la página 143. A tu carpeta virtual de Google Drive vas a subir la página 1 de esta actividad, la página 143 del libro y la cartulina con los personajes destacados en el ámbito deportivo. ¿Cuál es esa? Esta tarea que está aquí. Investiga dos personajes de nuestro país que se hayan destacado en el ámbito deportivo. Vas a pegar las figuras y vas a escribir el nombre y realizar una breve descripción de cada uno de ellos. Esta tarea la vas a hacer en un formato A4 de cartulina o en papel bono. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya te voy a hacer aquí un dibujito. Esta es tu cartulina. La vas a dividir en dos. De un lado vas a poner la foto, por ejemplo, Jefferson Pérez. Y acá vas a poner la foto de Neisy D'Ajome, son medallistas olímpicos. O también puedes poner Richard Carapaz, que también nos ha dejado el nombre de nuestro país muy en alto. Y aquí vas a poner una breve descripción. Jefferson Pérez nació en Cuenca en tal día. Él ganó su primera medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Ganó su medalla de oro. Luego ganó medalla de oro en otro juego. Y así sucesivamente. Neisy D'Ajome nació en tal. Vas a poner aquí también otra descripción. Tiene que poner así, porque aquí dice clarito. Pega las figuras de dos personajes. Escribe el nombre. Realiza una breve descripción. De cada uno de ellos. Dice clarito. Entonces así la vas a realizar. Vamos a ver acá. Personajes destacados del Ecuador. Eugenio Espejo nació en Quito. Bueno, así mismo. Como está aquí la de Eugenio Espejo, vas a hacer la tarea que está acá. Vas a poner. Vamos a poner aquí. Vas a poner el nombre. Donde nació. Y qué ha realizado el motivo por el cual son glorias aquí en nuestro país. Son personajes destacados. Ella es Tránsito Maguaña. Ella es una mujer muy importante. Vamos a ver acerca de ella. Nació en la hacienda Pesillo, en el cantón Cayambe, en 1909. Durante toda su vida, luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Creció junto a sus padres, quienes fueron trabajadores de hacienda, por lo que conoció la explotación de los huasipungueros. Asistió a la escuela apenas lo suficiente como para aprender a leer y escribir. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo, en 1931. Fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, en 1944. Por iniciativa propia y sin apoyo del gobierno, inició las escuelas bilingües, uy, eso es súper importante, fundadas en Cayambe. Por todas estas iniciativas, Tránsito Maguaña fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos. Ella era una verdadera rebelde, pero una rebeldía de las buenas, de las que sirvió. Ahora aquí, mira, dice, Tránsito Maguaña luchó por los derechos de los indígenas, pero no fue la única. Investiga a otros indígenas que han luchado por sus derechos. Esta tarea que está aquí la vas a realizar acá. ¿Ya? Aquí te pongo dos indígenas. Aquí está la biografía de Juan Montalvo, de Manuela Cañizares, y aquí tenemos lugares históricos. Entre estos lugares históricos, o bueno, que son atractivos turísticos también, está el Centro Histórico de Quito, que es increíble, es bonito. El Centro Histórico de la Tacunga también lo conozco, es muy bonito. El Centro Histórico de Guayaquil también es preciosísimo. El Centro Histórico de Ibarra, este no lo conozco. El Centro Histórico de Calceta, este tampoco lo conozco. Y el Centro Histórico de Cuenca, este sí lo conozco, es muy hermoso. Y estuve aquí. Hay unos, este, en la iglesia, te permiten estar aquí en las cúpulas. Esta está en el centro, donde está el parque. Creo que la entrada te cuesta dos dólares. Con una superficie de 224 hectáreas, es la zona más visitada de la provincia. Esto es en cuanto al Centro Histórico de Cuenca, que hay bastante, que hay, están las descripciones de cada uno de los centros turísticos mencionados. Vas a responder, ¿qué cualidad de Eugenio Espejo es la que más admiras? ¿Y por qué? Eugenio Espejo es el que está aquí, está primerito. Y aquí menciono unas cualidades, las cuales tú vas a poner acá. Vas a completar el organizador con las cualidades más destacadas del siguiente personaje. ¿Quién es ella? Tránsito Amaguaña. Vamos a hacerlo ya. Dice, completa el organizador con las cualidades. Vamos a ver. Una cualidad de Tránsito Amaguaña. Durante toda su vida, luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Esto es una cualidad muy importante. Y la vamos a poner aquí. Y la vamos a poner aquí. Indígenas. Indígenas. Ya. ¿Qué más? A ver, otra, otra. Otra. Asistió a la escuela, apenas lo suficiente como para leer y escribir. Bueno, eso no. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo. Esto también lo vamos a poner. Miren que estamos realizando aquí mismo la tarea. ¿Qué más? Bien. Acá también vamos a poner, bueno, yo se las dejo a ustedes para que realicen esta actividad, que está muy interesante, muy bonita y súper fácil. Aquí vas a escribir un mensaje para conservar las manifestaciones culturales de tus provincias. Averigua tres obras importantes de Juan Montalvo. Esto es una investigación. Y escríbelas a continuación. Aquí pones una obra, dos obras, tres obras. Vamos a hacerlo ahorita. Nos vamos a Google. Ponemos obras importantes de Juan Montalvo. Esperen un poquito, aquí está. Obras importantes de Juan Montalvo. ¿Cómo se me quedó? Acá está. Obras importantes de Juan Montalvo. Vas al primer enlace y publicas, perdón, y lees, copias y pegas. Miren, aquí dice, tiene un compendio de obras como el Cosmopolita, las Catilinarias, el Regenerador, Libro de las Pasiones, Geometría Moral, Siete Tratados. Bueno, vas a coger de aquí y las vas a poner acá. Y eso es todo lo que hay que hacer en esta materia. Actividad 7 para el día jueves 3 de febrero. Lengua y literatura, la tradición oral de los pueblos originarios. ¿Sabías que el Ecuador es un país pluricultural? Es decir, en él conviven y se mezclan una gran cantidad de culturas y, por supuesto, de lenguas. La tradición oral es la tradición que se transmite de boca en boca. Como los cuentos que tu bisabuela escuchó cuando era niña y luego se los contó a tu abuela, luego tu abuela a su mamá y tu mamá a ti y así sucesivamente. Son parte de la tradición oral. Por ejemplo, además de cuentos, hay leyendas, adivinanzas, canciones, refranes y mucho más. Vas a revisar y a realizar las actividades del texto de lengua y literatura a las páginas 172, 173, 174 y 175. Pero vas a trabajar los ejercicios 2, 3 y 4 de la página 173 y el ejercicio 9 de la 175. El ejercicio 6 lo vas a realizar aquí. Vas a subir a tu carpeta virtual la página 1 de esta actividad y las páginas 173 y 175 del libro de lengua. Tradición oral de los pueblos originarios. Observa la escena y comento. El conocer una lengua más, además del castellano, es muy importante. Hoy todos debemos ser bilingües. Entonces, ¿quiénes de ustedes saben más de una lengua? Es decir, ¿quiénes de ustedes son bilingües? Aquí hay una niña que levantó la mano y dice acá a la otra. Yo hablo quichu y castellano. Yo hablo inglés y castellano. Yo hablo guautededo y castellano. Yo hablo schwarz, chichán y castellano. ¿Quieres aprender más sobre las lenguas originarias del Ecuador? Yo sí. Así que vamos a ver más abajito. Vas a leer este texto y vas a comentar. Luego vas a escribir tres preguntas. No vas a responder. Vas a escribir las preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Vamos a leer. El Ecuador es un país pluricultural. Es decir, en él confluyen y se mezclan una gran cantidad de culturas, por supuesto, de lenguas. Muchas de ellas están en riesgo de desaparecer, ya que por causas muy diversas, tienen cada día un menor número de hablantes. Sin embargo, es importante conocer sobre ellas, pues forman parte de lo que somos ahora. El quichua o quechua. El quichua o quechua es una lengua originaria que se habla en Argentina, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, en Bolivia, en Colombia, en la parte de Nariño, en Chile, Ecuador y Perú. Son aproximadamente 14 millones de habitantes repartidos en estos seis países los que hablan esta lengua. Una vez habiendo leído esto, vamos a elaborar las preguntas. Vamos a ver, ¿qué pregunta podemos poner? Podemos poner lo siguiente. ¿Por qué Ecuador es un país pluricultural? Esta pregunta la pones acá arriba. Y ahora vamos a escribir la respuesta. La respuesta está aquí. Le coro un país pluricultural. En él se confluyen y se mezclan una gran cantidad de culturas y, por supuesto, de lenguas. Vamos a copiar y vamos a poner la respuesta aquí. Vamos a poner, ¿por qué Ecuador es un país pluricultural? Porque en él confluyen y se mezclan una gran cantidad de culturas y, por supuesto, de lenguas. Así mismo tienen que hacer estos dos de acá abajito. La pregunta debe estar aquí mismo para que la respuesta salga de esta lectura. Escribo tres causas por las que supongo las lenguas originarias están en riesgo de desaparecer. Yo les voy a decir uno. Debido al mestizaje. Esta es una. Vamos a poner otra. Por la falta de iniciativa en las instituciones. La falta de iniciativa de inclusión del idioma en las instituciones. Y ustedes ponen la que falta. Escribo los países en los que se habla quichua. Esto está en la lectura. Entonces vamos a poner aquí Ecuador, Chile, Colombia, etc. Yo les voy a poner aquí Ecuador. Son seis, acuérdense. Ustedes ponen el resto. Este ejercicio que está aquí. Tienen que ver cuáles de estas palabras ustedes conocen en quichua. Zorro. Dicen que encontrarse con el zorro es el malagüero. Bueno. Zorro. Zorro. En quichua es. Atuk. Y esto de aquí dicen que encontrarse con el zorro es el malagüero. Es esto que está aquí. Vamos a ver si es que lo puedo leer. Atuk. Rikurik. Pika. Chiquimi. Ninguna. Bueno. No sé. Hice mi intento. Ustedes también inténtenlo en casa con todas las demás palabras. Este ejercicio dice señaló las palabras que conozco y digo sus significados. Esto tú lo vas a poner aquí. Y de allí tienen que hacer este ejercicio. Y nada más. Eso es todo. Actividad 8. Ciencias naturales. El suelo. El suelo es la capa más superficial de la tierra. Está formado por materia orgánica y materia inorgánica. La materia orgánica es aquella que está formada por los restos de animales y plantas. Cuando esta materia orgánica se descompone se produce el humus. La materia inorgánica es aquella que está formada por el agua, el aire y los fragmentos de roca. Aquí no van a trabajar nada. Solo están las indicaciones de lo que hay que realizar. Van a trabajar en el libro de ciencias naturales las páginas 149 y 150. En la página 149 van a hacer el ejercicio 15 y en la 150 el ejercicio 16 y 17. También vamos a seguir con nuestro rotafolio y van a dibujar los horizontes del suelo. Para ponerle color vas a utilizar cualquier técnica como plastilina, marcadores, lápices de colores, embolillado, rasgado, etc. O también puedes utilizar tierra, arena, césped. Lo puedes hacer con lo que tengas a la mano y cuando termines le tomas fotos, lo subes a tu carpeta virtual y lo guardas para colocarlo en tu rotafolio. Recuerden que tienen que hacerlo en una cartulina formato A4. Traten de no hacerlo en hojitas porque ahí sí se les va a hacer bien pesado y se les puede romper. ¿Qué van a subir a su carpeta virtual de Google Drive? La página 149 de Libro de Ciencias Naturales. Y el proyecto 7 horizontes del suelo. Vamos a ver qué son esos horizontes del suelo. El suelo es la capa más superficial de la geósfera y está formada por materia orgánica e inorgánica, que es lo que acabamos de leer hace unos segundos. Aquí vas a indicar qué tipo de materia predomina en estos suelos. Composición del suelo. El suelo no tiene una composición uniforme. Se distinguen varias capas u horizontes. Miren, este es el horizonte del suelo que tienen que hacer. Lo pueden hacer, ya les dije, con plastilina o con cualquier técnica. Horizonte A es la capa más superficial. Está formada principalmente por partículas de tierra y humo. Horizonte B es la capa intermedia. Está formada por fragmentos de roca entre los que crecen las raíces de las plantas. Y horizonte C es la capa profunda. Está formada sobre todo por roca. Fíjate, en estas imágenes se indica qué capa del suelo u horizonte pertenece cada una. Observen, observen estas capas de aquí y estas imágenes y aquí abajito usted le va a poner. Vamos a poner aquí. Esto pertenece al horizonte C. Usted le va a poner lo mismo a las imágenes de acá. Va a indicar a qué capa pertenece. ¿El material de qué horizonte sería mejor para plantar hortalizas? Va a tener que pensar, para escribir su respuesta. Actividad 9 para el día viernes, inglés, partes de la planta. Observa las siguientes partes de la planta. Flor, flower. Stem, tallo. Leaf, hoja. Branch, rama. Fruit, fruto. Ruth, raíz. Este de aquí es el vocabulario que lo van a repetir cinco veces y van a pegar figuras según la palabra que corresponda. Les repito. Stem, tallo. Stem. Leaf, hoja. Leaf. Branch, rama. Branch. Flower, flor. Flower. Fruit, fruto. Fruit. Ruth, raíz. Ruth. Plant, planta. Plant. Aquí vas a repetir cinco veces y vas a pegar tu figurita. Y acá vas a colocar las partes de la planta en su lugar. En el rectángulo grande vas a escribir la palabra en inglés y debajo vas a escribir en español. Aquí vas a poner en inglés y en la chiquita en español. Vas a subir las páginas dos y tres de esta actividad a tu carpeta virtual de Google Drive. Vamos a ver. Gracias por ver el video.